Hola amigos de CDRAS, soy José Enrique Elvira, organizador del Salón del Automóvil de Vigo, un evento que está ya a puntito de caramelo. Para nosotros es la primera vez que celebramos el Salón del Automóvil tan tarde. Normalmente siempre ha sido a inicios de la primavera, a finales del invierno, con lo cual es una cifra un tanto atípica para el certamen, pero en la que estamos confiantes, dado que el momento entendemos que es bueno, el mercado necesita ahora de un impulso como este certamen, y esperemos que la gente, los aficionados y las personas que necesitan cambiar de vehículo respondan y acudan al IFEBI durante estos cinco días. En principio el número de marcas no varía demasiado respecto a la pasada edición, son 34 marcas en este certamen las que hemos conseguido convocar. Hay quizás una merma en cuanto al tema de la presencia de motos, dado que el pabellón en el que se celebró el Salón de la Moto está ocupado en este caso por el tema de las vacunaciones, además de no ser precisamente la mejor fecha para ello. Novedades tan importantes como puede ser el nuevo Formusta Machi, el Hyundai Ioniq 5, también vamos a tener el DS9, los Mercedes Clases C States. Bueno, yo creo que como todos los años en el Salón del Automóvil se van a poder descubrir una serie de vehículos novedosos que aún no están circulando por las calles y bueno, pues ese también es un poco la razón de ser de este certamen que dé a conocer vehículos nuevos. Aparte de mantener las medidas de seguridad que están legisladas por ley, en este caso la Consellería de Sanidades, en cuanto a foros, a distancia social, uso de mascarilla, etcétera, etcétera, también tenemos en convenio con ellos que durante toda esta semana se ha aumentado el ritmo de vacunaciones para que se pueda liberar durante la celebración del Salón. Desde hace 21 años, después del Salón del Automóvil, viene Motorocasión, que bueno, pues es una feria que ya casi todo el mundo conoce y que lo que hace es aprovechar la infraestructura del Salón en cuanto a montaje de stands, iluminaciones, moquetes, etcétera, etcétera, se retira el vehículo nuevo y se llena el IFEBI de vehículo usado, con lo cual esto tiene continuación cuatro días después de clausurar el Salón del Automóvil nuevo. De esta manera invitamos a todo el mundo a que venga con nosotros a celebrar el Salón del Automóvil nuevo, que arranca el miércoles día 30 y se va hasta el domingo día 4, y después, una vez clausurado este, al fin de semana siguiente, Motorocasión, que será del 8 al 11 de julio. Motorocasión Motorocasión Motorocasión